Hola a todos. En este video les contaré la fascinante vida de Melville Dwye, desde su llegada al mundo hasta su legado como inventor de uno de los sistemas más importantes de clasificación bibliográfica. Empecemos. Melville Lois Kossuth Dwye nació en el estado de Nueva York el 10 de diciembre de 1851, hijo de Joel Dwye y Elisa Green. Dwye. Desde su juventud, Dwye tuvo un interés apasionado por la educación y el conocimiento. A los 21 años, Dwye se matriculó en la Universidad de Amherst y se graduó en 1874. Dwye es más conocido por crear el Sistema Dwye-Wee de Clasificación Bibliográfica en 1876, que cambió para siempre la forma en que se organizan los libros en las bibliotecas de todo el mundo. El sistema numeró los libros en función de su tema y los organizó en secciones para facilitar la navegación en la biblioteca. Es decir, que dividió todo el conocimiento en diez categorías principales, cada una subdividida en decimales. Una idea simple que cambió la forma en que organizamos el conocimiento. En 1876, Dwye fue cofundador de la American Library Association, ALA, una organización que aún existe hoy y promueve la cooperación y el desarrollo profesional de bibliotecarios. En 1883, Dwye cofundó la Library Journal, la primera revista dedicada a la bibliotecología que sigue siendo una fuente clave para los bibliotecarios en todo el mundo. Dewey se convirtió en bibliotecario jefe de la Universidad de Columbia en 1883 y más tarde fue director de la Biblioteca del Estado de Nueva York. Continuó trabajando como bibliotecario hasta su muerte en 1931. ¿Sabías que Dwye fue uno de los fundadores del Club Lake Placid en Lake Placid en 1895? También fundó el Comité de las Olimpiadas de Invierno de Nueva York. Dewey también fue un apasionado defensor de la reforma ortográfica. Creía que una ortografía simplificada facilitaría la comunicación y el acceso a la información. El nombre de Meville Dwye fue eliminado de la American Library Association como máximo galardón por una serie de acusaciones de acoso y racismo. Sin embargo, esta es otra historia que les contaré en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!